Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, bienvenidos a Día Político por TSI. Ecuador va a elecciones presidenciales el próximo domingo. 13 millones de ecuatorianos habilitados para ejercer el sufragio para vencer el fantasma del 45% de abstencionismo que se dio en la última elección. Yo hago comunicación en vivo esta tarde con Daniel Zabaleta, que es observador hondureño en el proceso electoral, pero que también es director de Fulipo, y también con el embajador de Honduras en Ecuador, Humberto López. A ambos les saludo. ¿Cómo están esta tarde? Muy bien, gracias. Estamos listos y gracias por la invitación, bienvenido. Comencemos, ¿cómo observa este proceso, señor embajador? Con usted primeramente, ¿cómo observa este proceso en Ecuador? Mire, ha sido, lo están llevando muy bien, pero es un proceso bien complejo, porque hay 16 candidaturas, 16 binomios presidenciales, pero el Consejo Nacional Electoral, que justamente ando borrita con el chaleco que me acaban de proporcionar para el observador, lo están manejando muy bien. Nos han dado varias charlas, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Cancillería ecuatoriana y la Asamblea Nacional, y nos han enseñado también todos los videos con todas las medidas de bioseguridad que se van a implementar el día de las elecciones, este próximo domingo 7 de febrero, y nos han proporcionado rutas para que los observadores escojamos las mejores rutas para ir a hacer la observación electoral. Ahora, Daniel, esta experiencia en Ecuador, ¿se vive la política como todas las democracias de América Latina? ¿Es igual como se vive aquí en Honduras? Sí, es un ambiente muy bonito que se vive, ¿no? Lógicamente hay muchas restricciones, ¿no? Con la parte de la publicidad y también con lo que es la publicidad que se da a nivel nacional del país de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral ha trabajado muy bien, los partidos políticos han atacado bien todas las directrices, y sí, se espera un proceso transparente, un proceso bonito para el próximo domingo. Nosotros estamos acá, gracias por la invitación de ellos, y también una gran bienvenida que nos dio lo que es el embajador aquí de Honduras en Ecuador. Ahora, ustedes que están ahí en Ecuador, señor embajador, usted que ha permanecido más tiempo en Ecuador y ha visto toda la campaña proselitista, perfectamente se pueden hacer elecciones en países en medio de esta pandemia, perfectamente. Exactamente. Dice que el Ecuador justamente ha tenido la experiencia de las últimas elecciones que no ha habido, especialmente en la República Dominicana. Entonces, ellos han sido una gran experiencia y están replicando más o menos todas las medidas que tomaron en la República Dominicana para elecciones que le ha ido muy bien, al igual que las elecciones que hubieran en Bolivia. Estas son las primeras elecciones a nivel latinoamericano que se llevan a cabo este año en Ecuador. Daniel, estas experiencias perfectamente se pueden trasladar para el próximo 14 de marzo aquí en Honduras, que son elecciones primarias. Claro que sí, en efecto. Por eso estamos acá nosotros para poder llevar esa experiencia. Bueno, si nos lo permiten también, ¿no? Que el Consejo Electoral también de Honduras podamos transmitirle todas las experiencias que estamos viviendo. Tenemos ya cuatro días de estar acá. Correcto. Y es un proceso muy bonito, ¿no?, que se va a llevar a cabo. Y, lógicamente, donde tienen todas las medidas, los protocolos de bioseguridad, que la gente va a votar, los militares, las personas con discapacidades. Bueno, llevan algo muy bonito, ¿verdad?, que los horarios están también aconsejando de que en una hora, ya sea en la mañana, vayan a votar los pares, los números pares, o en horas de la tarde, los números impares. Van a haber una puerta de entrada y una puerta de salida. Vean como en otros lugares, en otros países, que por la misma puerta que entras, salen después de ejercer su brazo. No, aquí no está siendo totalmente ordenado un control con respecto a este COVID. Daniel, permítame, Daniel. Es decir, en Ecuador van a votar por la mañana los números pares y por la tarde los números impares en sus cédulas de identidad. ¿Así lo van a ejercer? Es una propuesta. Es una propuesta. Ah, es obligatorio. No es obligatorio. Es una propuesta, es una buena idea, ¿verdad?, para que no haya acumulación de gente que vayan a chocar. ¿Lo entiendes? Por ejemplo, en otros países, en Panamá ahorita ya van a levantar las restricciones, con esto del COVID, solo estaban saliendo los días lunes los hombres y los martes las mujeres, por género. Aquí están dando a conocer una propuesta de que en la mañana, en la mañana, los números pares o los números impares. Embajador, ¿qué otras experiencias se pueden aplicar a Honduras de lo que se está viviendo en Ecuador? Miren, aparte de los protocolos de bioseguridad, como ya hubo elecciones internas aquí el año pasado, todos los que nos han, los cursos que nos hemos recibido, a las reuniones que nos han emitido, tanto virtualmente como presencialmente, todo esto se ha mandado a la Cancillería para que la Cancillería lo transmita al Consejo Nacional Electoral Nuestro para que repliquen esto. Y creo que ya lo están aplicando. Al igual, como le dije, las medidas que tomaron en Bolivia y en República Dominicana. Dominicana, sí. Lo que pasa es que en este tiempo de pandemia, usted sabe que hay un montón de gente que tiene miedo de ir a votar, entonces va a haber bastante abstencionismo. El suerte que está esto del voto en casa, que justamente hoy en la mañana se llevó a cabo el voto en casa y mañana es el de los privados de libertad que nos restringieron, y no es para poder ir, pero nos restringieron por motivos de... Fíjense que me interesa esa experiencia. Yo creo que deberían de aplicarla aquí en Honduras. Es más, yo le hago un llamado a doña Rixi Moncada, doña Ana Paola Hall, y también al señor Kelvin Aguirre. Inviten a Daniel Zabaleta. Él está allá en Ecuador, está viviendo la experiencia ahorita en Ecuador de estas elecciones. Para que le consulten cómo se vivió este proceso electoral al director de Folipo. Porque es importante, Daniel, lo que me está diciendo el embajador. Aparte de todas estas situaciones, el voto especial en casa, las famosas urnas móviles, perfectamente se pueden haber implementado aquí en Honduras. Claro que sí, esa puede ser una idea muy importante, porque así evita que, bueno, personas con discapacidades, personas de la tercera edad, personas que tal vez no pueden salir, por eso y tal motivo, pues vayan a lo que es ejercer su sufragio. Otra cosa también, aquí la gente puede votar con su tarjeta de identidad vencida. No importa que la tenga actuar o vencida, también puede votar. Y otra cosa muy importante, después de cada anuncio publicitario de los candidatos presidenciales, sale un mensaje, sale el logo del Consejo Nacional Electoral. Aquí está regulado todo, está regulado todo. Aquí no van a ver lo que es afiches, ¿verdad? Una publicidad destruccionada que te va a dañar lo que es, como dicen, la vista, ni nada por el estilo, sino que es algo ordenado lo que estás haciendo. Nosotros quisimos hablar con el comité de Honduras, que veníamos para acá, pero fue imposible. Esperamos que a la llegada, pues, como tú dices, puedan dar a conocer estas experiencias. Perfecto. Ya solo tengo un minuto, 30 segundos cada uno. Señor embajador Humberto López, un llamado para los hondureños, por favor, desde Ecuador esta mañana. Y por otro lado, invitar a la votación que vamos a tener también los hondureños el 14 de marzo aquí en el país. Sí, un llamado para que todos los hondureños, siguiendo las medidas de visibilidad, que va a aplicar seguramente, y estoy seguro, que el Consejo Nacional Electoral nuestro salga a votar por la democracia. Aquí también está el slogan, el slogan que tiene Ecuador, que todos con la democracia y ojalá en Honduras podamos replicar y que no se nos siga propagando el COVID y que sea un acto cívico democrático para demostrarle al mundo que nosotros podemos. Aparte de todas las gracias que hemos tenido el año pasado, podamos salir adelante. Muchas gracias. Ante esta sobre oferta, 16 precandidatos a la presidencia. En su experiencia, Daniel, por favor, en 30 segundos, ¿quién tiene la mejor opción de convertirse presidente de Ecuador? Bueno, no, los tres tienen grandes posibilidades, ¿no? de ser triunfadoras, ¿no? Pero acuérdate que también está lo que es la segunda vuelta, ¿no? Sí. Que la gente está pensando más en la segunda vuelta acá, en que los partidos se unen y todo eso, pero lo importante es que nosotros, licenciado Ramón, vamos a hacer un recorrido total el día domingo, vamos a tener videos, vamos a hacer fotos. Todo eso se lo vamos a hacer llegar a usted, para que usted se lo lleve, se lo mande al Consejo Electoral de nuestro país, para que se le cuente cómo se van a manejar, cómo se van a manejar estas elecciones aquí en lo que es en Ecuador, ¿verdad? Porque lo que más importante, lo más importante es que están cuidando aquí es la salud y necesitan las personas a la hora de su marido. Gracias, Daniel Zabaleta, quien es director de Folipo y observador hondureño en este proceso eleccionario en Ecuador y también al embajador de Honduras en Ecuador, Humberto López. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Yo solo le menciono que los candidatos con mayor opción, Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Jaco Pérez son los que tienen más opciones en Ecuador. Voy a la pausa. Continuamos en Día Político con los perfiles de los aspirantes a cargo de elección popular. Le presentamos a don Eliseo Castro que busca ser diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal. Mi nombre es Eliseo Castro, precandidato a diputado por Francisco Morazán en la fila del Gran Partido Liberal de Honduras dentro del poderoso movimiento liberal llanista. Me preparé académicamente como administrador de empresas, mi currículum político que fui candidato a alcalde de mi partido, pero antes de ello del 2002 al 2006 fui diputado suplente dentro del Congreso Nacional. El combate a la pobreza a través de la generación de empleo. Traigo una experiencia de 35 años generando este tipo de servicio a la población. Combatir la corrupción porque ese es uno también de los flagelos que le ha hecho tanto daño a Honduras. Ha empobrecido la población, ha empobrecido al Estado. Muchas gracias y si no lo estoy también muy agradecido. Tu voto cuenta. 130 años cumple de existencia el Partido Liberal de Honduras. Tengo dos distinguidos invitados, ambos precandidatos a diputados por el Partido Liberal. Me refiero a María Teresa Álvarez y también a José Ramón Osorio a quienes les saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludar. Qué bueno. Comienzo con usted, María Teresa. ¿Está ya lista para celebrar mañana estos 130 aniversarios de su partido? Así es, Ramón. Lista y orgullosa también de pertenecer al glorioso Partido Liberal de Honduras. Un partido de 130 años de historia. Un partido que siempre ha estado al lado de las grandes mayorías, que ha hecho las mayores transformaciones en Honduras. Así que muy contenta también de pertenecer a este partido y que estamos en medio de ya la contienda electoral y que eso nos pone muy contentos a todos los liberales. Abogado José Ramón, ¿qué rescatamos de estos 130 años del Partido Liberal de Honduras? Bueno, el Partido Liberal, gracias por la oportunidad. El Partido Liberal ha sido un referente del desarrollo que hemos obtenido en el país. Creo que la referencia más inmediata es el extraordinario gobierno que en su momento y en su tiempo hizo el doctor José Ramón Villeda Morales, un hombre que fue progresista, que creó bases que hasta el momento no han sido superadas por presidente alguno y en esta lucha que nos hemos vuelto a incluir en la política, pretendemos aportar y fortalecer más el desarrollo, la beligerancia y la historia de liberalismo. Ahora, María Teresa, ¿qué tipo de institución política aspiran ustedes? Ustedes que son nuevos líderes del partido. Bueno, yo, y sé que José Ramón va, creo que vamos a coincidir, pero yo aspiro a una institución política joven, pero autocrítica también, que podamos nosotros señalar lo que no nos parece, las personas que le están causando daño a la institución y ir para adelante con una institución fuerte, un partido político fuerte que llegue a gobernar porque es lo que Honduras necesita, Honduras necesita un gobierno liberal para salir del desastre en que lo tienen los cachurecos por más de 10 años, nos tienen hundidos en un hoyo de corrupción, el país destruido sin ningún tipo de oportunidades. Así que yo aspiro a una institución política fuerte y que ya ha empezado y eso me pone contenta Ramón y orgullosa de pertenecer al movimiento del ingeniero Luis Zelaya porque él durante esos tres años y medio se ha dedicado a fortalecer la institución del Partido Liberal, a marcar de nuevo el rumbo y a que sigamos nuestros estatutos que habíamos perdido un poco ahí la visión y la hemos rescatado. Ahora, José Ramón, el Partido Liberal de Honduras después de las primarias para alcanzar el poder ¿lo hará por sí mismo o tendrá que recurrir a alianzas? Mira, yo respeto mucho la posición del ingeniero Luis Zelaya cuando habla de alianzas. Creo que hay un sentir importante del Partido Liberal en ese sentido pero te soy con toda la honestidad como tú me conoces mi querido amigo de años. Yo creo que el Partido Liberal nosotros podemos recuperar el país haciendo un giro más a la izquierda. Yo sueño con un Partido Liberal que se divorcie sobre todo en el Congreso Nacional del Partido Nacional porque parece un como co-gobierno lo que hemos visto en este Congreso Nacional por eso creo que ocupamos un pensamiento más revulsivo para atraer personas que tenemos un pensamiento progresista y que queremos una marcada y clara diferenciación con el Partido Nacional. Siento que el Partido Liberal tiene la posibilidad de poder alcanzar por sí mismo con renovación de cuadros con organización y un mensaje agresivo a la conciencia de las personas que queremos un cambio puede lograr por sí mismo vencer fácilmente al Partido Nacional. ¿Qué opina usted de María Teresa lo que dice el abogado? Sí, yo coincido con José Ramón que el Partido Liberal es capaz de vencer el Partido Nacional pero considero que en esta circunstancia en la que estamos es oportuno que todas las personas honestas nos unamos que es lo que el ingeniero Luis Zelaya ha estado abogando que todos los honestos nos unamos que vamos juntos no porque no seamos capaces de vencer sino porque el país necesita del concierto de todas aquellas personas que queramos lo mejor para Honduras personas honestas que tengamos una vida pública y privada intachable que no hayamos delinquidos que no hemos sido mencionados en ninguna corte que vamos para recuperar Honduras así que bueno yo creo que estamos abiertos a todo tipo de unión con personas ¿Qué es el Partido Conectividad? Voy a la pausa porque ambos son expertos en temas financieros y también en el tema de generación de empleo quiero conocer sus puntos de vista si logran ser diputados al Congreso Nacional Ustedes conocen del tema económico financiero del mercado bursátil de la generación de empleo le pregunto a usted primero abogado si logra ser diputado ¿Qué llevaría de propuesta al Congreso Nacional en este sentido? Rapidito te digo los pilares que este país ocupa para desarrollar a nuestro criterio límite al valor de la tierra límite al valor de los alquileres límite al valor de los centros educativos privados límite al valor de los hospitales privados y de los laboratorios privados seguro de vida médico y hospitalario para el trabajador independiente que ninguna empresa pueda licitar en este país si no tiene menos de 10 años de existencia y que sus acciones no sean al portador y hacer lo posible crear el mecanismo para sacar a la gente previa a una calificación del buró de crédito ocupamos que el hondureño accese al crédito de mediano y largo plazo en las siete ideas licenciado que le he planteado ahorita usted comienza a desarrollar Honduras de forma inmediata ¿Y usted María Teresa? ¿Qué propone? Sí, mire Ramón a mí me gustaría llevar al Congreso Nacional tres ideas el autoempleo para el microemprendimiento como hablaba José Ramón necesitamos financiamiento a largo plazo con intereses blandos más bajos del mercado la banca no puede dar estos financiamientos pero el gobierno sí lo puede hacer dándole a la banca los fondos y de esta manera generaremos empleo sobre todo el microemprendimiento también la creación de centros de estimulación temprana para que las madres puedan accesar a estos créditos puedan trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados y luego me gustaría llevar la propuesta de cambiar el presupuesto de la república que actualmente solo destina punto dos por ciento para la investigación de femicidios y subirlo a uno por ciento y poder así proteger y defender a la mujer que está siendo asesinada cada 22 horas muere una mujer por el simple hecho de ser mujer perfecto en otro tema ha decidido el partido liberal el consejo central ejecutivo del partido liberal ha enviado una carta un documento a la secretaría del CNE donde dejan claro que no van a enviar listados para miembros que van a ser acreditados en las mesas electorales como lo ve usted abogado mire yo le voy a decir algo el central ejecutivo está tomando decisiones muy acertadas presididas por nuestro candidato Luis Zelaya porque en estas elecciones de candidatos a diputados no nos engañemos Ramón hay los intereses de la gente de siempre porque el próximo congreso puede elegir al fiscal al fiscal junto a la corte suprema de justicia y a la procuraduría general de la república por primera vez en muchos años el estatus quo de nuestro partido está realmente preocupado porque Luis Zelaya a través de acciones pertinentes está logrando tomar a priori las medidas para evitar los daños electorales a posteriori a los cuales nos tiene acostumbrado el oficialismo retrógrado del partido en las elecciones anteriores no enviar estos listados porque como el CNE María Teresa está pidiendo nombre y apellido de quienes van a estar en las mesas ¿cómo lo califica? nombre, apellido número de teléfono cédula todo pero bueno esto no es ley no es ley es una una sugerencia de la secretaria administrativa por supuesto que no lo vamos a enviar ya sería ceder completamente nuestra capacidad de defensa en las mesas electorales y esto no lo vamos a permitir y como decía José Ramón el central ejecutivo ha tomado las medidas necesarias para defender la institucionalidad y el triunfo del partido liberal con Luis Zelaya a la cabeza ahora ustedes como ven la propuesta inclusive de algunos diputados del oficialismo estoy hablando del partido nacional que están hablando inclusive de reducir el número de diputados en el congreso nacional también lo ha propuesto la precandidata Crixa Pérez ¿cómo lo ven ustedes? abogado bueno yo puedo decir que se han hecho diferentes estudios Ramón yo he visto varios estudios en los que en realidad nuestro congreso nacional no está por encima del número de diputados que se necesita yo lo que sí creo es que debe haber una revisión al salario de estos diputados porque tienen que estar de acuerdo a la realidad nacional no pueden ser supersalarios cuando la población está muriendo de hambre junto con la revisión de salarios también tiene que ser un congreso eficiente un congreso que trabaje no es posible que en medio de una pandemia todos nosotros estamos trabajando y el oficialismo no quiere llamar al congreso a juntas presenciales y entonces de esta manera crea una adversión en la sociedad José Ramón sí mire le comparto totalmente con María Teresa en parte sus declaraciones muy acertadas reducción de números de diputados me parece a mí que es una buena opción indistintamente donde venga siempre y cuando genere un ahorro el presupuesto general de la república pero hay tiempos y hay momentos y todo lo que venga del partido nacional pongámoslo en tela de duda porque van a usar lo que tengan que usar para continuar en el poder qué raro que se toque ese tema ahorita toquémoslo después de la elección del próximo congreso nacional porque eso es el previo paso para una constituyente ojo el cómplice necesario que necesita el partido nacional se llama Manuel Zelaya Rosales y cree que ya lo convencieron y usted cree que ya lo convencieron para que sea usted cree que ya convencieron a don Manuel claro sin duda va a ser el eterno aliado del partido nacional mientras Mel vive y respire en la política el partido nacional va a ser un duro rival para cualquiera bueno usted está asegurando que quien mantiene en el poder con sus negociaciones al partido nacional es don Manuel Zelaya Rosales eso es lo que me dice usted el abogado se lo sostengo Mel Zelaya y el día que se retire de la política la oposición recupere este país bueno tus últimas impresiones por favor María Teresa bueno darle las gracias nuevamente por este espacio y decirle que estamos listos junto a Luis Zelaya José Ramón y los 23 diputados del movimiento Recuperar Honduras y nuestro candidato alcalde Eduardo Martel para recuperar nuestro país para salvar la democracia y para ser el progreso que necesitamos todos los hondureños tenemos que ayudar al electorado a que elija con inteligencia a las personas que lo van a representar en el Congreso Nacional en la alcaldía y en la presidencia gracias muy amable también abogado José Ramón gracias por tu comparecencia aquí en el programa Día Político gracias María Teresa les deseo suerte en esta campaña proselitista hasta aquí el programa buenas tardes gracias 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 por ver el video.